Ante la solicitud hecha de parte de la Coordinadora del Hogar de los Abuelos, Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma, en donde también funciona un centro vida, se logró luego de tres meses tener el convenio con la Administración Municipal. Efectivamente se hizo firma del convenio del centro día con el hogar Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma. Este convenio va a beneficiar a 50 adultos mayores por el término de cinco meses inicialmente, luego pues se renovará el convenio. Los abuelitos, los adultos mayores van allá al centro día y reciben su alimentación, allá se bañan, se alimentan, tienen nutricionista, tienen fisioterapeuta, tienen algo didáctico, pues ellos se entretienen allá y pasan su día pues en una forma agradable en ese hogar. Hubo una demora en el convenio, pero fue una demora justificada en el sentido de que fue un comienzo de administración. Entonces, por esa parte, pues no había, el alcalde no tenía tampoco la autorización de parte del consejo para hacer traslados de recursos y por eso demoró un poco la firma del convenio. Por lo tanto, se espera que este tipo de situaciones no se sigan presentando al momento de reanudar los convenios con los centros vida que generan gran beneficio a la población adulta mayor.